Bienvenidos a todos a un nuevo video, el día de hoy toca la predicción y el análisis de lo que va a ser la gran final de ida de la CONCACAF Liga de Campeones 2022. Un torneo que pintaba para ser entre MLS contra Liga MX y parece que ya se cumplió. Primero el resultado entre la eliminatoria entre clubes mexicanos que era el Cruz Azul y el Pumas. 2-1 a favor de Pumas, el marcador global. En la vuelta en el Estadio Azul, Cruz Azul dejó mucho que desear y Pumas aprovechó la ventaja en el partido de ida. Y como quiera Pumas tuvo para pasar ganando el partido y está en la gran final. Y por otro lado, en el duelo de la MLS, el New York City intentó hasta el final, pero el Seattle Saunders había llevado una ventaja bastante cómoda desde la costa oeste. Así que está el equipo de Seattle Saunders en la gran final. En la gran final, así quedó la llave, así terminó el torneo entre el equipo del Seattle Saunders y los Pumas. Abril 26 y mayo 5 las dos finales. El 26 de abril va a ser el partido de ida en el Estadio CEU y en mayo 5 en el Loman Field en Seattle. Y ahí está la gran final, Liga MX contra MLS, lo que tanto ha querido seguir creciendo esta rivalidad entre LixCup, Campeones Cup, un nuevo MLS versus Liga MX All Star. Y ahora se da ahora en la CONCACAF después de dos años, después de la final que fue en la burbuja en Orlando entre Tigres y LAFC. Después de los enfrentamientos entre equipos mexicanos y canadienses, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí hay un video en el canal, por si os gustan ir a verlo, disfrutarlo, darle un par de likes, se los agradecería bastante. Ahora sí, ¿qué va a pasar en esta gran final entre Pumas y Seattle Saunders? Más que nada, este partido de ida. ¿Cómo va a quedar? A ver, Pumas es un equipo muy limitado a comparación del Seattle Saunders. Seattle Saunders de medio campo para arriba me parece un equipo, una ofensiva de miedo. De terror, de preocupación a Pumas. Y si Pumas no llega a tener ahí a jugadores, no va a estar el Palermo Ortiz, por ejemplo, que va a ir a la selección aprovechando la suspensión. Eso creo que le puede llegar a pesar a Pumas. Vamos a ver qué tan agresivo sale Seattle Saunders en CU, en la altura. Recuerden que a los equipos de Estados Unidos le pesa mucho ir a la Ciudad de México, así que eso le puede ayudar un poco a Pumas. No va a estar el Palermo Ortiz, le va a pesar mucho esa baja yo creo que a Pumas. Porque Seattle Saunders de medio campo para arriba. A ver, Joe Paulo, me gusta mucho ese jugador. Está Rusnak, recién llegado. Está Roldán, está Lodeiro. Está Jordan Morris, que llegó a jugar en Inglaterra en la segunda división. Está Raúl Rivías, un crack que conoce muy bien la Liga MX. Y aparte está Freddy Montero, está Shu, y hay otros jugadores jovencitos. Igual está un México americano que ahorita lo está debutando con 16 años. Tiene muchos jugadores de donde sacar el Seattle Saunders para arriba. CJ Mar Gómez se recupera en la defensa vasta completita, también con el otro Roldán. Gómez, Arriaga, Nohu y Omedranda. Y Frey es un portero cumplidor en la MLS, al menos para el nivel de porteros que tienen los equipos de la MLS. Seol, me parece que por plantel es mejor que Pumas, y vamos a ver si lo llega a ver en Ciudad Universitaria. Pumas tiene dos bajas, ya dije la palabra Mortis. Dine no está en gran duda. Estoy grabando este video mucho antes de la final, así que puede que haya ahí un cambio en la información que se esté dando. Pero, al parecer, Dine no va a estar para el partido de ida. Y si se confirmó el desgarro, no va a estar tampoco para la vuelta. Una baja muy sensible para Pumas, y en ataque baja bastante. Pierdes mucho jugador de área, mucho gol en esta CONCACAF Liga de Campeones. Que Dine no mete los dos goles contra Cruz Azul, y también mete en los cuartos de final contra New England Revolution. Dine no es un jugador muy importante en este sistema de Linini. Le va a poder pesar, pero igual Linini sabe sacar a los jóvenes, meterlos en este mismo nivel que sus compañeros. Así que vamos a ver qué pasa. El partido de ida debería de ganar Pumas, debería sacar una ventaja favorable, tiene que aprovechar la altura, tiene que aprovechar la Ciudad de México, tiene que aprovechar la casa. Va a ser un lleno total, al parecer, ya se vendieron todos los boletos, y eso le puede ayudar un poco a Pumas. Vamos a ver cómo va a estar enciado ya después, en siete días. Pero Pumas creo que sí puede llegar a sacar la ventaja. El tema es cuánta. No veo más de dos goles. De hecho, no veo ni dos goles. Veo un gol de ventaja a Pumas. Por la mínima va a sacar Linini y va a intentar sacar algo ya en Seattle. Así que yo creo que Pumas gana por 1-0, 2-1. Un gol de diferencia. No creo que sea mucha la diferencia. Seattle Saunders, recordemos, no tuvo actividad en la US Open Cup, gracias a cómo jugó la temporada anterior. Y probablemente va a volver a rotar en liga este fin de semana en la MLS. Así que probablemente veamos ahí la diferencia. Me voy con Pumas en el partido de ida. Y en toda la llave, la veo complicada. La veo complicada, pero me da algo adentro que Seattle Saunders sí pueda ser el primer campeón en la CONCACAF Liga de Campeones por parte de la Major League Soccer. No sé por qué, pero vamos a ver qué pasa en el partido de ida. Si Seattle Saunders saca un resultado muy favorable, o sea, una victoria. Veo muy complicado que Pumas llegue a dar la vuelta en tierras norteamericanas. Pero si Pumas saca una ventaja de 1-0, creo que el partido aún lo tiene en la mesa. Y tiene las posibilidades de sacarlo aún estando en desventaja en un partido, en una cancha muy complicada que es pasto sintético. El clima es un poco más fuerte. Muchas cosas adversarias. Así que vamos a ver cómo le sale Pumas la jugada. El partido de ida Pumas lo tiene que ganar y yo creo que sí lo gana por la mínima. Esa garra, esa intensidad que saca Pumas, que creo que no tiene ningún equipo ahorita en la CONCACAF. Le veo muy pocos equipos que saquen esa alma, esas ganas, esas garras en estas instancias. Así que yo veo pareja la final, al menos en el partido de ida por las condiciones a favor de la localidad de Pumas. Pero ante las bajas creo que Pumas sí le puede llegar a pesar bastante. Vamos a ver qué hace Linnini para solventar esas ausencias. Pero yo sí veo una ventaja de Pumas por la mínima. Un golecito de diferencia para afrontar después el partido de vuelta. Ustedes escriben en los comentarios qué piensan, qué opinan, cómo ven el partido de ida. ¿Creen que Pumas saque la ventaja? ¿O si ha doldé la sorpresa la campanada en Ciudad Universitaria? ¿Y salga de México con una ventaja para después cerrar en Lombard Field en casa y conseguir su primera CONCACAF, tanto club como de liga? Ustedes escribanlo en los comentarios, los estaré leyendo. Muchas gracias por ver el video. Si les gustó, dejen su like y suscríbanse al canal. Bye. Bye.